Buenas tardes, nos encontramos en el kiosco morisco de la Alameda Central de Santa María de la Ribera con el delegado Alejandro Fernández Ramírez, delegado de la Delegación Cuauhtémoc que hoy nos va a hablar acerca de esos planes que tiene la Delegación Cuauhtémoc sobre todo el programa Un Museo a Cielo Abierto Bueno, iniciamos hace un año y medio la recuperación de espacios públicos como es esta Alameda de Santa María aquí arreglamos el arriate de los 16 diamantes de las áreas jardinadas renovamos también las plantas como el amaranto que se encuentra aquí abajo renovamos el área verde también con pasto colocamos una área muy importante hay dos zonas en esta Alameda para sistema de riego de agua tratada y con este sistema de riego ya pusimos un mecanismo de aspersores que permite que se mantenga el espacio verde adecuadamente cuidado esta rehabilitación se sumó a la renovación del alumbrado público que se pudo trabajar también el año pasado y en esta dimensión de lo que significa la Santa María de la Ribera y que estamos en el kiosco Morisco un kiosco que en 1896 sirvió como un pabellón esto era un pabellón de una exposición en Nueva Orleans las exposiciones internacionales de todo tipo de toda categoría que se hace en Nueva Orleans cada año esto en 1896 era el pabellón de México y después de que se acaba esa exposición se lo traen de hecho a Avenida Juárez antes en donde estaba ahora está el hemiciclo a Juárez ahí estaba el kiosco Morisco y cuando se hace la celebración del centenario de la independencia de nuestro país deciden trasladarlo a este parque a esta lameda de Santa María de la Ribera y desde entonces pues representa un símbolo para la colonia de tal suerte que nuestra historia debe representar una herramienta de transformación muy fuerte para la delegación Cuauhtém espacios públicos recuperados espacios públicos que deben llenarse de cultura hoy con Óscar Chávez que además fue vecino de la colonia Santa María de la Ribera cuando era niño él vivió en la calle de Hortensia número 92 así que nuestros vecinos que nos están viendo y que vivan en esos espacios ahora sabrán que ahí vivió Óscar Chávez y que nosotros queremos que la comunidad sepa en dónde está en dónde vive y qué representa